¡Vámonos viajes! Me dicen que nos vamos de boda. Bueno, sí, de viaje de bodas. Ah, bueno, vale. Nos vamos a ir a Leganés. Hay una noticia interesante y es que Leganés se casa. Y lo van a entender. Este sábado 28 de septiembre el centro de la localidad se va a transformar en una especie de feria gigante de bodas al aire libre. Con vestidos de novia, con coches de lujo, con floristería, con decoración. Además, el acceso va a ser completamente gratuito. Bien. Lo llaman, además, el barrio de las bodas porque Leganés es todo un referente nupcial. Y van a entender ahora perfectamente por qué. Irene, Falcón, Leganés, buenas tardes. No te voy a hacer la pregunta. Si te quieres casar o no, eso ya es cosa tuya. Aunque alternativas ahí creo que tienen, ¿no? Pues sí. Estamos ya fuera de plazo. Voy a poner el cronómetro porque tengo la wedding planner detrás y tenemos tres minutazos. Venga. Para elegir todo lo que eligen. Y es que, claro, esta es la gracia, ¿no?, de Leganés en casa. Ponemos el cronómetro ahora mismo. Tiempo. En este momento empiezan los tres minutos. Y es que aquí en Leganés, en 60 minutos, si venís a esta feria de las bodas, podéis elegir, por ejemplo, lo que yo voy a hacer. Primero, vestido de novia. El vestido de novia, ¿cómo lo elegimos? Entre todo esto, ¿cómo puedo elegir? Venga, Irene, lo primero que tenemos que ver es, te casas por la iglesia, te casas por el juzgado, te casas en una finca. No sé, algo moderno, algo moderno. Algo moderno, con manga larga, con manga corta. Manga larga, para el tiempo que llega. Pues estupendo, algo moderno con manga larga. Ahora cogeríamos una cosita así. Cogemos este vestidito. Yo creo que es estupendo para ti. Tenemos el vestido, vamos avanzando. ¿Cómo seguimos? Vamos a la joyería. José nos va a contar un poquito las nuevas tendencias y cuál elegirías tú. Loro blanco y los diamantes. Loro blanco y los diamantes, así por lo baratito. Pues eso es lo que tenemos que hacer en una boda, pues claro. A ver, ¿qué puedo elegir por aquí? Tienes solitarios, tienes la alianza, la alianza es imprescindible. Si te vas a casar y al final va a ser el recuerdo. Dios mío, pero qué precio. Venga, me quedo con este precio. Dos minutos te quedan, Irene. Vamos adelante. Dos minutos quedan. Venga, me voy por aquí. Corriendo, corriendo, corriendo. Tenemos que elegir los trajes para los más pequeños el día de tu boda y el ramo. El ramo. Bueno, pues yo creo que chico y chica, ¿no? Que está aquí preparado en tonos azul, tono pastel. ¿Y qué flores puedo meter ya que voy a elegir esto? Bueno, pues mira, Marisol te puede explicar muy bien el tema de la flor. Mira, los ramos que podemos tener son los ramos asimétricos, con colores pasteles. Pues este mismo, ¿eh? Este mismo, sí. Venga, ideal. Mi wedding planner me mete prisa, me voy corriendo. Tanta presión que no me caso al final, Dios mío. Wedding planner express. Falcón, te queda un minuto 23. No llevabas velo, pues un tocado, acorde con tu vestido y demás. Pero bueno, ¿y ya las novias no llevan velo? No, a no ser que sea una boda más clásica, que sea por la iglesia. Pero tú has elegido un vestido moderno que cualquier tocado, con unas esparteñas a juego. Ah, mira, claro, es que esto es mucho más cómodo que el tacón. Para que tú puedas aguantar tu boda durante todo el día. Entonces, fenomenal. Venga, dos minutos, queda un minuto. No, no, queda uno, dos minutos lleváis. Y la tarta, la tarta también. Claro, claro, elegíamos una tarta que vaya un poquito acorde con lo que tú vayas a llevar el día de tu boda. Entonces yo creo que sería algo original, romántico, no sé, un poquito elegir. Como yo soy un auténtico desastre, como habéis podido ver, creo que lo mejor es ver el resultado final en esta pareja tan guapa. ¿Somos pareja realmente o somos en la ficción aquí para la tele? Somos pareja realmente, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Llevamos tres años. ¿Tres años? ¿Cuándo se dan el si quiero? En verdad no vamos a casar el año que viene. Ah, bueno, pero ya tenéis elegido todo. Claro, es que a quien le gané ese casa esto no falla. Irene, ellos han ido con más tiempo, te han sobrado 30 segundos, por cierto, ¿eh? Sí, en plan, no vamos a casar el 24 de mayo. Muchas gracias, es que el desastre que soy. Lo que pasa es que esto no dicen que da mala suerte ver a la novia vestida de novia. Bueno, es lo que dicen, no, pero de momento no hay mala suerte, ¿no? No. De momento todo bien. Esto está muy consolidado ya, como podéis ver. Bueno, la labor de la wedding planner, yo la verdad quedo absolutamente hipnotizada con la rapidez. ¿Cómo se lo saben todo? ¿Cómo consiguen hacer toda esta velocidad? ¿En una hora de verdad se consigue planificar una boda si vienen a Leganés? Sí, claro, en Leganés hacemos una cosa muy importante y es ahorrar tiempo. Lo más importante en la vida de las personas es el tiempo y aquí somos capaces de ahorrarlo. Entonces, en una hora puedes elegir todo lo que necesitas para tu boda aquí. Hasta dos años he oído yo de gente que estaba viendo cositas para sus bodas. Eso es, eso es. Hay gente que lo planifica con mucho tiempo, pero si no quieres perder tanto tiempo, aquí vienes y puedes planificar todo. No me extraña que en tres minutos has sido capaz de elegir todo, ha sido una campeona. Bueno, repetimos, 28 de septiembre todo el día aquí en Leganés en casa, si están con un pie en vicaría. Eso es, tienen que venir a vernos. Exactamente, y a las 8 el desfile con los vestidos. A las 8 el desfile, eso es, con todos los vestidos que encima están hechos, diseñados aquí en Leganés. Pues aquí les esperamos. Hasta luego, adiós, adiós. Gracias, Irene. Adiós. Bueno, enhorabuena que vaya muy bien. Navarro, mira, tú vienes aquí y tienes oportunidad de conocer a un amigo por 20 euros. En tres minutos te buscan vestido de novia, a lo mejor está el novio. Yo he dicho que no me importa pagar más, que puedo pagar 30 o 40. Y en una hora tienes la boda hecha. Y además te digo una cosa, yo soy muy partidaria, porque no me he casado nunca, ni me lo han pedido. Soy partidaria de, si has de casarte, la casa por la ventana. Catedral, parador, o sea, bueno, parador y tres días. Pero si espabilas y mañana contratas a alguien, el domingo que viene te estás casando. Pues yo creo que la primera sí, la segunda ya es una cosa como más peticomité, ¿no? A mí me gustaría haber dicho siempre eso de, mi tercer marido. Pues sale un poco caro, te digo que sale un poco caro, ¿eh? Bueno, ya veríamos. Pues a mí lo que me hubiera encantado es levantar la mano cuando preguntan eso, si alguien tiene algo que decir. Allí ese momento, ¿verdad? Que caiga ahora o otorgue para... Mira, yo ahí salgo y digo algo. Alguien tiene algo o que caiga para siempre. Sí, lo solucionan mucho, lo solucionan todo porque cuando, lo decía muy bien, cuando la gente no tiene tiempo, lo que haces es pagar un servicio, en este caso, que te lo resuelve todo. Ahora, es con eso que las madres ya no están para eso. No, las madres ya están para eso. Bueno, bueno, no lo sabes tú. Yo he estado en tiendas y va la madre, la tía, la suegra, pero no organiza. Pero tú te ves a cualquiera de nosotras organizando la boda de nuestros hijos. Pero me parece tan impersonal que venga y... Bueno, pues alguna mía que ha metido más baza de lo que pienso yo que debería haber hecho. Sí, 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 al final, oye que... Pero luego también los suegros se lo cobran y los padres, van sus amigos invitados que todos los conocen. Mejor una wedding profesional y está niquelado en un día. Es verdad, es verdad. Exactamente. Bueno, oye, felicidades a las novedades de los novedades. Pues que mentira, ¿eh? A mí que la gente tenga ilusión, a ti te encantan. Yo a mí no me gustaban antes, ahora ya bailo hasta el final. A mí lo de... La tía aquella que decía, ay, esta mujer, pero como que vergüenza, pues esa soy yo. A mí la felicidad de mi vida... Solo bailo la boda y fumo la loca. Y fumo, pero no te tragas el aire. A mí me encanta compartir la felicidad. Y cuando empiezas a subir el volumen, cuando ya llevan dos copitas de vino, que ya no se oye nada. Esa es la edad, es el día. Esa es la edad que no es. ¿Tengo razón o no? No. Que el volumen sube. Sí. El momento que los hombres empiezan a quitarse la chaqueta en las mesas... Este es el momento. Este es el momento. Y eso que ya... Ya empiezan todos. Y eso que la corbata... ¿La corbata todavía se pone la corbata en la cabeza? No, eso era lo que hubiera. La barra libre en una loda es muy bueno. No, no, ya no. Ah, no, no. Los señores me dicen que sí. No, que yo soy de pueblo y ya no lo hacen, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, en algunos. La barra libre en una loda se habrá sido pronto. No, pues el pueblo que no lo hace no es un buen pueblo. Se corta la liga y la corbata y todo. Perdona, y lo azul y lo nuevo y lo prestado. Pero yo creo que también las bodas se profesionalizan y se modernizan.